Nos encontramos en el Alvear Palazzo Hotel en la conferencia de prensa del Gato con Botas con Antonio Banderas y Salma Hayer. Y como siempre nosotros estamos acá para traerte todo lo que necesitas saber. No te muevas de ahí porque así comienza la conferencia de prensa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por venir. Con ustedes, el cerebro de los primeros seminarios, el chef de Katzenberg. Me cuento que todas las fotos del evento van a entrar a sus unidades en el taller. Salmita Hayer. El Gato con Botas, el señor António Banderas. Me cuento que todas las fotos del evento van a entrar a sus unidades en el taller. ¿Preguntas? ¿Qué tal? 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 Primero un placer yo creo para todos nosotros el estar aquí en Argentina. De todos los lugares en los que vamos a acudir en esta gira mundial. Argentina, a mí especialmente para mí tiene un significado muy especial. Llevo trabajando en este país en distintos formatos teatrales, haciendo películas desde el año 84, pero ha sido como una subida de moral también. Aunque veníamos bien cargados ya de los Estados Unidos, pero llegaron a Argentina, lo que se nos ha acercado espectacularmente. Quizás sea el verano o las sonrisas que nos hemos ido encontrando desde que hemos llegado hasta aquí. Estamos muy contentos de estar aquí, sinceramente. Muchas gracias, Rubia. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Me gustaría preguntarte para que usted no se ha trabajado de manera diferente cuando hablaste de las cosas. Hemos entendido que primero hicieron el diólogo, ustedes grabaron las cosas y luego los demás hicieron la de ellos. ¿Qué es lo que me interesaría porque es algo, un proceso totalmente diferente al que estamos a cumplir? Sí, efectivamente es así. No, solamente ya en esta película se viene practicando desde hace algún tiempo el uso de las voces en la primera parte de todo el proceso. Y yo supongo que se ha creado con una tecnología que se ha ido creando en los últimos años. Se quedan quietos, ¿qué viene a la capacidad? A eso, generalmente lo que se hacía en la columna y el trabajo que se hacía prácticamente en un día. Ahora se cuenta con el trabajo de la voz al principio, porque además también se te piden que genere de alguna forma la personalidad del carácter que estás interpretando, que es lo que es un alma. Y también te diría que en ese proceso el guión inicial que tenemos es casi casi una excusa para comenzar a trabajar. El guión se transforma y el director Luis Miller va aprovechando las energías que van llegando desde los diferentes departamentos que realiza la película y esta va cambiando, se va desarrollando en una dirección o en otra. Y digamos que de alguna forma nosotros lo que vamos es aportando piezas de un puzzle que hay un equipo de editores que ponen juntos, que pasa después a los animadores, que pasa después a los programadores, que hay una serie de departamentos y de stages, donde la película se va de alguna forma configurando y va adoptando en su forma final. Después, para otros idiomas, sí se procede a lo que es ya puramente el doblaje, como hemos hecho en español, en mi caso, en familia, en italiano. Bueno, yo estaba un poco nerviosa de explicarle a Valentina que esos datos no existen y hablan, viven en ese mundo, es lo que es una película. Porque siento que le hago por invitarle algo de su inocencia y quizá los demás niños no tienen que confrontar eso. Yo no sabía cómo hacerlo y quería esperar hasta el último momento, pero un día fuimos a cine y pasaron un corto y cuando vi que salió este gato, me puse nerviosísimo, porque sabía que venía la mía, claro, sale mi gata, abre la boca y Valentina me dice, ¡Mamá, esa gatita habla igualito, mi atún! Claro, yo me proceso de explicarle, me decía, no, es que es mi voz. ¡Ay, pobre gatita, que no podía hablar! Y ya le digo, no sé, fue un poco difícil, pero ahora lo entiende muy bien. La realidad es que el hombre de Casina ha estado conmigo en la mayor parte de la gira, y no nada más de la película, él ve a los gatos que ponen de metilito cuando estamos a dar el primer, pero encima, todo va a viajar con Antonio Banderas, con el gato con botas, se siente ella que está en la luna. No, la realización de, es un personaje que, obviamente, forma parte de mi vida, llevo casi diez años viajando con él, me ha permitido una cosa que yo creo que es importante en nuestros días, que es la posibilidad de reírme de algunas cosas que he hecho y de reírme también de mí mismo. Y al mismo tiempo viene a aportar algo que yo creo que es muy importante para la comunidad hispana. Yo cuando llegué a los Estados Unidos hace ya casi 22 años, me dijeron cuando, si te quedas aquí lo único que me va a tocar es interpretar personajes de los malos vas a hacer narcotraficantes, ladrones gente de mal vivir, ¿sabes? Y de repente que ésta sea, sin duda la mayor apuesta que jamás ha hecho el hólico, financiera y artísticamente por una película de carácter hispano 22 años después de eso me producen mucho un orgullo, donde los personajes heroicos épicos son los que tienen un acento y los malos hablan perfecto inglés lo siento pero es muy bonito para nuestra comunidad de alguna forma que Hollywood piense de esa manera donde además el personaje de la chica no es una chica sumisa abandonada a la mano de un hombre sino que tiene una personalidad un espíritu libre una mujer independiente que tiene su propia vida eso yo creo que además porque estudio y los creadores se apoyan en la personalidad de nuestra estrella de Salma para de alguna forma diseñar el personaje alrededor de ella ese tipo de cosas en una película para niños tiene su importancia porque también tiene algunos elementos de películas educacionales y creo que tiene una función importante para la universidad cultural y para el respeto de nuestra comunidad de Salma hola que tal bienvenidos a la Argentina nuevamente les quería preguntar este gato con botas tiene continuidad va a haber varias de ellas y que tiene de ustedes el personaje tanto de Antonio como de Salma Job Jephy ¿quién sabe absolutely no entonces ¿quién sabe no ¿quién sabe no 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 let me just say that is a question that I have been asked hundreds and hundreds of time by Mr. Banderas Déjeme decirle que esa es una pregunta que el señor Bandera me ha hecho cientos y cientos de veces. Since 2004. Desde 2004. When this cat came spinning into Shrek 2. Cuando este gato empezó a girar dentro de Shrek 2. And he said, fear me if you dare. I fear him. Tuve miedo. El Capitan. El Capitan. So, you know, as always with these movies, we fall in love with them when we make these films. And we hope audiences fall in love with them when they see them. Y como siempre pasa con esta película, nosotros nos enamoramos cuando las hacemos. Y esperamos que las audiencias también se enamoren cuando las vean. And Chris Miller, who is the director of the movie, has already been thinking of ideas, but we shall see. Y Chris Miller, que es el director de la película, ya ha estado pensando en ideas. Y bueno, veremos. Chris, right, Chris? Oh, Chris. It's true. It's true. And I would probably ask Jeffrey the same question. You know, the one who throws. A hundred percent. Y probablemente debe hacer la misma pregunta, Jeffrey, y cien veces más. A lo mejor en la secuela, los gatos vienen a Argentina porque el director me ha hecho este dibujito para recordarme de este viaje a Argentina que dice His boss was here. Pero fue alguna vez de atrás. ¿Qué es lo que pasa con Ángel? ¿Alto de Antonio como de Sancho? Bueno, yo no tengo los ladronas. Los ladronas no los agarraron de él. Sí, pero no lo da por hacer eso. De los personajes que yo, es que me gusta mucho el gato. Entonces me da mucha vergüenza hablar del gato comparándolo conmigo. Hablaré de él diciendo que me gustaría ser un poco como él. Me gustaría ser tan nuevo como él, tan valiente como él, tener un sentido de la amistad. Entre amistad sí creo que lo tengo. Eso sí creo. Ahí voy a partir una lanza a favor de él. Creo que respeto mucho a mis amistades y que las cultivo. Pero de la lealtad, del honor. Y al mismo tiempo un poquito sin vergüenza que aunque no le guste reconocerlo, yo también creo que lo sabéis. Hay un poco de nosotros, de los personajes, y de algunos de los personajes que hemos interpretado en nuestras carreras. Para Cris Miller, una pregunta. Yo quisiera saber, porque me llama mucho la atención, el conocimiento del mundo de los gatos. Porque hay que conocer a los gatos para poder hacer la primera película de todos sus personajes. O sea, creo que además de conocerlos, hay que tener cierta estima, por lo tanto, para poderles tratar también y sacar esa cantidad de matices que tienen cuando están soltos. Bueno, están todos juntos, ¿no? O sea, que ya no me gusta el maravilloso. Pero cuando están todos los gatos en conjunto, creo que hay conocimiento por parte del director, para que esto ocurra de esta manera. Sí, sí, el país de conocimiento, sí. Y hemos gastado mucho tiempo en YouTube downloadando cada single cat video que pudimos encontrar. Sí, y dedicamos muchísimo tiempo en YouTube bajando cada uno de los videos de gatitos que encontramos. Creo que hay algo en el filme, para cualquier persona que ha estado alrededor de gatos, o de gatos, que pueden relacionarse. Porque, um... Pero creo que hay algo en la película que uno se puede relacionar a eso para alguien que ha estado entre gatos, o sea, se ha estado familiarizado con los gatos. One of my favorite things about the movie is that despite the two great characters that Tony and Sam have created, at the end of the day, they cannot resist the true nature. And it's one of the funniest things that I've found to be. Yo creo que una de las cosas importantes de la película es que más allá de los personajes que tienen que ver algo, Salma y Antonio, no se puede pasar por alto la naturaleza real del animal, del gato. So, this is lame, Chris. This is lame of the movie. For instance, Antonio will be grumbling, complaining about meeting his former best friend, Humphrey, and a light appears on the ground. He cannot resist the chase of the light. Por ejemplo, en un momento, es Antonio que se está rejando, está rejando usted encontrarlo, su amigo Humphrey, pero de repente aparece una luz en el piso y la agarra. And one more demonstration. This is how the cat drinks water. Y así es como bebe agua el gato. Además que no se nos olvide que nuestro jefe de los gatos se apellida Kat Silberg. Kat Sí, esta es una pregunta para el director. ¿Fue una decisión consciente no poner ninguna referencia directa a Shrek en la película? Tal vez no estaba dentro de ninguna referencia no sé, a Shrek, a Burro, y fue una decisión consciente, digamos, incluido a una como un niño, digamos, a la película, a la serie original. Sí, fue una decisión consciente. I feel that we had, out of all the characters from the Shrek universe, Blitz & Boots is always my personal favorite and he's such a strong character. Sí, yo creo que de todo el personaje que está en Shrek hay muchos, mi favorito siempre fue el gato con botas y es una personalidad tan fuerte. It was important to us to take him out of the Shrek universe and create his own world, a world that really just reflects the character of Blitz & Boots and his persona and... Para nosotros era muy importante realmente sacarlo del universo de Shrek y crear otro universo para él, su universo que muestre a él, a su persona. So it's important to give him his own world and his own story without any crossover from Shrek and his other friends. Entonces era importante crear su propio mundo, su propia historia sin ningún tipo de cruce con Shrek, con ese otro universo. Antonio habló en una entrevista ayer con Susana y en varias oportunidades respecto a la revancha latina dentro del mensaje latinoamericana y por otro lado preguntarle a Chris o a Katzenberg sobre cómo ellos pensaron ese mensaje de revancha latinoamericana o latina dentro de la película y por otro lado preguntarte a vos, Antonio, que a la vez que volvés a... que en esta película que volvés a este mensaje también filmás y volvés después de muchos años con el modo de hablar. ¿No? Se da en un mismo marco. ¿Cuál es el protagonismo? ¿Alguna veces hablo a espaldas de mis productores? No. Tiene que ver con una respuesta que di anteriormente al hecho de que Hollywood a la comunidad hispana siempre nos había ofrecido los personajes de los malos y que de repente haría un interés por parte de Hollywood en ya en dar héroes a personajes con efectos hispanos. ¿Y qué era importante para nuestra comunidad? Antonio. So, I think for for us it was a great honor for us to be able to take this amazing culture and heritage and to put it on a pedestal. This is the intro. And this is a tradition that we've always done in animation. Our movies celebrate the best in people and cultures asian just like Kung Fu Panda did it for the Chinese culture. Como Kung Fu Panda lo hizo para la cultura china. This does it for the Spanish and Latin culture and so everything about it is authentic. Everything about it is authentic. Starting with two of the greatest movie stars in the world who offered their acting, their comedy. it goes to Guillermo del Toro who was part of Chris's creative team with the music, every aspect of the film. And we've already been well rewarded for doing this, both the United States and other places around the world. and we've already been very compensated in the world in the United States and in the United States but also in the whole world. Antonio, no me cabe duda que va a ver gato con botas dos gato con botas tres y realmente lo merece igual. So, how much did he tell you? Pero me llamó la atención algo que dijiste hace un ratito cuando llegaste a Hollywood procedente de Europa como que ya te encasillaban en los personajes que en el futuro ibas a jugar para el siglo. ¿Por qué eras europeo? ¿Por el físico tu rol? ¿Por qué ya te decían que vas a ser de malo, de ladrón, de delincuente? ¿Por qué eso? Fíjate, ese fue un comentario que me hicieron hispanos cuando yo rodaba Los Reyes del Mambo. El comentario fue muy en esa dirección. Si te vas a quedar aquí prepárate para hacer ese tipo de personajes. ¿Por qué ha cambiado? Eso no solamente tiene que ver con una razón puramente cinematográfica. La comunidad hispana que llega a los Estados Unidos de países en conflicto tanto políticos como sociales y económicos ha trabajado muy duro y se ha sacrificado mucho para que las generaciones detrás de ellos tuvieran la oportunidad de ir a las universidades y salir siendo personas y esas generaciones han ido saliendo en estos años y han ido ocupando puestos de poder y ya no es raro ver a un miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos pues hispano o a un astronauta o a un médico o un arquitecto o un senador o un nazista y eso ya me repito se debe al sacrificio de generaciones tras generaciones para cultivar de alguna manera su propia imagen en ese país en ese país en el que yo dejo de ser español y me convierto en latino en hispano y con mucho orgullo eso naturalmente después empieza a tener un reflejo claro en Hollywood donde ha habido una serie de actores y de directores y de directores entre ellos Guillermo del Toro que hace una producción ejecutiva en nuestra película que ya es naturalmente verlos se ha normalizado o se empieza a normalizar la situación hay todavía muchos caminos y muchos hay que hacer todavía muchas cosas sí todavía no se ha llegado a la normalidad total pero desde luego desde que yo llegué aquí hace 22 años la cosa ha cambiado radicalmente ¿en el caso de la que salva a la situación que se ha con el cariño o de la cultura ¿qué o de la en el caso mío él llegó ya le habían recibido la película de los Reyes del Mambo en el caso mío no había ningún papel para ir a audicionar pero de nada creo que todavía para la mujer en aquel entonces era aún más difícil sobre todo hay mucha diferencia entre ser considerado europeo que ser considerada mexicana hay una gran diferencia en el caso mío no había ni quien me comentara eso de otro compañero porque estuviera trabajado porque es que no había ni trabajo la gente me decía regresate no me decía ay ahora haces tus otros papeles me decían tú eres conocido tu país es tan loca que haces aquí tú no vas a agarrar trabajo nunca de nada